La Aeronáutica Civil entregó el balance de las inspecciones realizadas por el Equipo Técnico de Expertos en Protocolos y Bioseguridad y Operación Aérea de la entidad a 15 aeropuertos del territorio colombiano. La principal conclusión es que a la fecha los Garzones de Montería cumplen con la aplicación de los protocolos de bioseguridad definidos para la operación aérea. Estos resultados se presentan luego de un trabajo que se inició hacia el mes de marzo cuando el Equipo Técnico comenzó la elaboración de los protocolos de bioseguridad para la operación aérea doméstica de pasajeros que luego serán aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Entretanto, los aeropuertos trabajaron de manera permanente en la implementación de medidas de prevención. La ministra del Transporte, Ángela María Orozco, indica que se mantiene todavía la fecha de 1 de septiembre para apertura de vuelos. Incluso algunos internacionales, pero se espera también decisiones en lo que corresponde al transporte interno de los alcaldes y de las regiones de acuerdo a la forma como estén enfrentando la pandemia. La tarea de vigilancia adelantada por la Aeronáutica Civil ha estado orientada al cumplimiento de la resolución expedida por el Ministerio de Salud que contiene el protocolo de bioseguridad para prevenir, mitigar y contener la propagación de la COVID-19. Para el caso de la ciudad de Montería todavía no hay autorización del gobierno local para darle apertura a la terminal aérea de la ciudad.